En la presentación de Mario Delgado como aspirante a dirigir a nivel nacional a Morena, hubo varios legisladores federales respandándolo, entre ellos Analilia Guillén, también Carlos Torres Piña se vio por ahí, también estaba el senador Cristóbal Arias Solís. Ocurrió algo que dejó en segundo término el objetivo de la presencia de Mario Delgado en Morelia, Michoacán. La presencia de un colectivo de mujeres que se presentaron como activistas sin afiliación política. Ahí se presentaron en este evento y se lanzaron en contra de Cristóbal Arias, a quien su pasado lo persigue. Lo acusaron y le recordaron que su propia esposa lo denunció en el mes de marzo del año 2005, lo acusó de intento de asesinato. Según lo dicen y lo verá usted en el video, María Ortega, esposa de Cristóbal Arias, lo acusó de quererla asesinar con un cuchillo luego de que le pidió. Su esposa le pidió a Cristóbal Arias que dejara de beber y la reacción de Cristóbal Arias fue intentarla asesinar con un cuchillo según el propio dicho de su esposa. Esto dijo el colectivo de mujeres que se presentó en el evento de Mario Delgado. Señor Garrillo, diputado federal, bienvenido a Muchaca, un estado en el que durante este año han muerto de manera violenta casi 160 mujeres, o mejor dicho, en el que asesinan en promedio 17 mujeres por mes y en el que a pesar de tener declaratoria de alerta de violencia de género, solo 10 de estos asesinatos han sido tipificados como feminicidios. En estas condiciones, como aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena, la Red Colectiva Feministas Michoacán, integrada por activistas sin asiliación política, le exigimos materializar su discurso de lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y desde la cúpula de su partido evitar que aspirantes con denuncias por violencia lleguen a cargos públicos. En Michoacán, en marzo del 2005, María Ortega Ramírez denunció a su esposo Cristóbal Área Solís, hoy senador de la República, por Morena, por intento de asesinato, de lo que ofrecemos pruebas documentales. La entonces fiscal especial contra la violencia intrafamiliar de Michoacán interpuso una denuncia en la Subprocuraduría Regional de Morelia en contra de su esposo. Cito, que en la mañana de jueves, el 17 de marzo, intentó asesinarla con un cuchillo luego de que ella le pidió que dejara su deber. Hoy, el agresor Cristóbal Área Solís es uno de los contendientes más fuertes a la candidatura de su partido al gobierno de Michoacán. En ese sentido, expresamos nuestro enérgico rechazo a la nominación de un agresor de mujeres como posible candidata a gobernador de Michoacán. Para las mujeres y las niñas de nuestro estado representa un grave riesgo que un personaje con esos antecedentes de violencia feminicida sea postulado para un cargo de tal envergadura. Lo que sería, de parte de Morena, como partido político, un acto de grave omisión en concurrencia reduciendo los principios del partido únicamente al discurso y reafirmando con hechos la violencia hacia las mujeres. Por esa razón le exigimos que se apliquen los lineamientos aprobados por su partido en enero de este año.